En el hospital de área, Enrique Aguilar, me encuentro con la doctora Maybeli Carranza para saber cómo está el tema de la mora quirúrgica actualmente en este centro asistencial. Pues actualmente tenemos un 38% de mora quirúrgica total en el hospital y esto debido a múltiples factores. Uno de ellos es porque desde marzo del 2020 a aproximadamente noviembre del 2020, por causa de la pandemia, no estuvimos teniendo las actividades quirúrgicas normales que antes se tenían. Bueno, ¿cómo estamos actualmente? ¿Han citado a personas para que se puedan realizar cirugías? ¿O cuántas personas citan al día o a la semana para que puedan realizar estas cirugías en este centro asistencial? Sí, por supuesto. Recordemos que debido a la pandemia no podemos trabajar así como antes, ¿verdad? Sin embargo, cada semana se está programando tanto cirugías generales como de ginecología y de obstetricia también. Las cesáreas no se han dejado de hacer y sobre todo también las operaciones de urgencias. Eso le iba a preguntar porque tal vez a nosotros nos denuncian que necesita una operación de X patología, pero que me dicen que no es emergencia. ¿A qué le podemos catalogar emergencia y qué otras patologías pueden esperar? Nosotros tenemos un comité en el que nos reunimos y clasificamos las patologías como prioridades. La prioridad 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, de acuerdo a las condiciones del paciente y algunas otras comorbilidades que tenga, nosotros los clasificamos y le vamos dando prioridad a lo que es más urgente, ¿verdad? Pero claro, a las cirugías que nos llegan de emergencia, por ejemplo, una apendicitis, se hace obviamente en el momento. Ya para finalizar, doctora, no puedo dejar de por fuera, ¿cómo sigue el tema COVID en el hospital de área Enrique Aguilar Cerrato? ¿Sigue con, bueno, sin cupos, hay cupos? ¿El tema de los niños también es importante mencionarlo? Sí, claro. Gracias por mencionarlo, Charlie. Actualmente en la sala COVID tenemos 22 pacientes. Se han manejado estos últimos días entre 20, 24 pacientes con nuestra sala que tiene capacidad para 32 camas. Con los casos de pediatría hemos seguido teniendo constantemente casos de neumonía por COVID-19, casos sospechosos. Los manejamos en la sala aproximadamente uno de dos, tres pacientes, ¿verdad? Entonces es importante recordarles a la población que no nos descuidemos, que pensemos que el COVID todavía no se ha ido, que la vacunación no es la solución absoluta, que debemos cuidar nuestros niños porque sí se están enfermando de COVID, están teniendo neumonías y el hospital está para responderles, pero también necesitamos tomar conciencia de ello. Muchas gracias. Reacciones de la doctora Marbeli Carranza en el hospital de área Enrique Aguilar Cerrato. 38% en mora quirúrgica en este centro asistencial, 22 pacientes en la sala COVID entre niños y también adultos. Esto es lo que pueden formar a esta hora. Voy a retornar con ustedes. Hasta los estudios.